Bueno, buenas tardes. La verdad que sí, nosotros empezamos a hacer la TIR Posada desde la mañana y llegar a esta hora y ver que la gente se está acercando a los 16 lectores de Posada Latte, una alegría inmensa. Y lo más contento que estamos, por supuesto, es la colaboración y la solidaridad de la gente que está llegando su elemento no perecedero, algún juguete que la gurizada no le sirve, para otros sí, y eso es la felicidad del Posada Latte. Bueno, Posada Latte también tiene deporte, culminó lo que es la maratón acá en lo que es la cascada. Así es, arrancó a las 17 horas y bueno, ahora estamos haciendo la entrega de premios, contentísimo porque todas las categorías han participado. Ya hubo también competencia de vole de plaza en la Bahía del Berete, también veleros y de esporte terrestre, que fue la maratón. Y bueno, ahora empezaron el encuentro de motos y audiocars y bueno, ya empezaron, tenemos los 7 escenarios, van a arrancar en simultáneo a partir de las 20 horas y esperando a toda la gente que venga a disfrutar a una gran fiesta popular que es el Posada Latte. Bueno, recordale, Claudio, a la gente, por favor, cuáles son los sectores, por ejemplo, acá en la cascada están los que son los emprendedores. Bueno, acá tenemos 270 feriantes, también contamos con la primer desfile de moda que es Miss Reina Posada Latte. Así como ustedes van a ver, va a arrancar fiesta de modelo, frente a la placita del puente, está Uniendo Cultura. Ahí hay comidas típicas de colectividades, música popular, chamamecela, música sertaneza. Después de la Marconi está Juntos en la Fe, el sector de las religiones, el mundo de los niños, que hay más de 40 peloteros. Lo que estaba en el brete está ahora Bahía del Brete, música brasileña, donde está la bajada de las lanchas por la costanera, está el Audiocars. En la planada del Papa está el Motofest. En el barrio Villalocé, al lado de la iglesia, está la Mar y está la Noche Retro. Así que esperándole, tenemos para todo lo gusto y para toda la gente que se venga a divertir. Un mega evento. Me olvidé del Muey del Amor, en frente a la estación de trenes. Así que a la pareja, disfruten la tardecita, vadan, renueven su voto de amor, que está muy lindo ese sector también. Y por lo que veo, todo un éxito. Así que esto continúa mañana, así que la invitación para toda la gente que se acerque. Así es, mañana, a partir de las 16 hasta las 12 de la noche, estamos esperándole a la gente. Déjame agradecer enormemente a la familia Misión Online, porque estuvieron con nosotros en el 2016, confiaron en nosotros. Y en esta oportunidad estuvieron con nosotros, así que muy agradecidos, porque gracias a Misión Online...